Ese tipo de cosas falló mucho Jimmy, para mí falló mucho él, y complicado, ¿no? Porque, a ver, de lo que yo sé, sé, tengo chicos y tengo información, como Oscar tiene información, sé que el grupo se les fue de las manos a Jimmy, y eso es penoso, ¿no? Chicos de 20, 19 años que te pongan mala cara, que no te presten atención en tu charla, que venga alguien más a la selección y te dé una charla importante, y los jugadores no presten atención, les tengan que llamar la atención, eso habla muy mal del grupo. Entonces, yo creo que son cosas que el técnico tiene que manejar eso, y yo creo que con Célico, por la calidad que tiene Célico, por los años que tiene la selección, eso no hubiera pasado. Por lo menos, ese tipo de actitudes en jugadores, que por más que estén en el exterior, son uno más, son uno más de la selección, y tienen que mostrar por qué están en el exterior. Así que, triste esta selección, todavía tenemos esperanzas de llegar al Mundial, pero todos sabemos que si llegamos al Mundial, no llegamos como queremos. Ecuador ha entrado en un crecimiento óptimo, tenemos en 20 años jugados 4 Mundiales de mayores, tenemos jugados Mundiales de sub-20, de sub-17, casi seguidos todos, y no podemos seguir, retroceder tantos años. Hay que exigirle también al técnico, hay que exigir a los chicos de que ya Ecuador ha superado esa barrera de que vamos a ver qué pasa. No, no. Ya tenemos la obligación de, cuando vamos a participar en un torneo, de estar entre los 3 o 4 mejores del torneo. Esa es la obligación de Ecuador. Es correcto. Ahora, Franklin, cuando un, y yo no sabía ese dato que usted lo sabe, y obviamente usted tiene un montón de fuentes como saberlo, cuando los jugadores no le prestan atención a su técnico, cuando da la charla técnica y no le están prestando atención, están en otra cosa, cuando le muestran mala cara, es tal cual. O sea, no existe liderazgo allí, Franklin. Entonces, por más que Jimmy Brand diga, señores, este es el lado débil de ellos, vamos a tocar por este lado, lo más probable es que cuando estén en la cancha, ni siquiera hayan entendido o no le hagan caso. Y eso es absolutamente grave, Franklin. O sea, eso no puede pasar con un entrenador. Es penoso porque estás formando a los chicos. Estás formando. Las divisiones hasta los 20 años son formativas. ¿Cómo yo me hago cargo de un equipo formativo y ni siquiera exijo que el chico me preste atención? Son chicos de 20 años. ¿Cómo mando a un chico de 20 años a la selección de primera con esa formación? Lo limpian, lo limpian. En primera hay tanta competencia que si el chico llega y está hecho el distraído, que no le interesa, que se enoja porque le hacen el cambio, que esto, que el otro, no va a jugar en la selección de mayores. Entonces, es una etapa de formación donde el técnico tiene que tener mucho carácter, mucho carácter. Y no le tiene que pesar la mano y decir, a ver, a ver, por más que vengas de cualquier equipo, tengo 10 peleando ese puesto y 10 que se van a matar por esta camiseta. Si no te interesa, muchas gracias, coja su maletita. ¿Cómo hacía el bolillo? Yo creo que el mejor ejemplo que tengo es el bolillo. A jugadores top los dejó fuera de la selección por estas cosas y jugadores que ponían de atrás se dieron cuenta y dijeron, no, aquí me pelo porque me pelo porque esta es la selección y si me dan la oportunidad, mato por esta selección. Y por eso se consiguió lo que se consiguió y por eso la mentalidad del jugador ecuatoriano cambió. Y esa actitud que usted dice, Franklin, los jugadores deben haberse conversado entre ellos y no sé, haber dicho lo que hayan dicho y se generó eso, no sé, no sabe, no tiene liderazgo o algo porque si hacían mala cara a los jugadores, no le prestaban atención, tuvieron que llamarle la atención porque no le prestaban atención a una charla técnica. Eso es muy grave, o sea, ahí ya, ahí sí ya el tema, lo de Jimmy Brandt todavía está porque yo analizo lo que vemos en la cancha y en la cancha yo no veo, no veo su idea futbolística, no veo una buena elección, veo muchas variantes, o sea, veo muchas dudas en él, las variantes no le dan resultado. Yo lo que, todo lo que dije es porque lo veo en la cancha, pero con lo que usted nos cuenta de lo que pasa internamente, entonces está clarísimo, es decir, en la cancha solamente es un reflejo de la falta de liderazgo y de la falta de claridad de Jimmy Brandt. Pero, ¿qué pasa con los jugadores? Uno también es jugador, uno también percibe. Entonces, si veo que mi compañero tiene esa actitud, le hacen el cambio, sale enojado, sale peleando con todo mundo a la siguiente charla, no quiere saber nada y no se le da un castigo porque hay que tener castigos en esto, es fútbol, es fútbol formativo y es la única forma de al chico ayudarlo. Preferible que, sí, te portaste mal, pero bueno, venga, delante de todos, aquí las cosas son así. O cambias o te vas. Entonces, sí, ese chico, ese jugador pone esa actitud y al otro partido es titular, ¿qué pasa con los otros jugadores? Ah, no, pues aquí ha sido de ponerse bravo para que te hagan jugar, porque si yo agacho la cabeza y hago caso al técnico, no me parabola. Entonces, el jugador también siente esa falta de respeto y también se vuelve rebelde y eso es malo. Ahí se te va. ¿Hubo alguien que gritó, es que exigió jugar, Franklin? No, vimos todos en el partido, le sacó un jugador y el jugador salió sumamente enojado. Y de lo que yo sé, después hubo una charla por este tipo de cosas y el jugador seguía enojado. Entró otra persona fuerte en la selección a hablar y también seguía enojado. Entonces, ¿cómo haces ahí? Tienes que poner un grupo, un jugador o el grupo. Te estás jugando un mundial por un jugador, está bien. Ese jugador debió haberse ido por esa actitud. Exacto, yo lo tengo que separar y decir, después doy explicaciones a los periodistas. Después, primero cuido el grupo, primero protejo el grupo y que el grupo se dé cuenta quién es el que manda.